Hola a todos. Enseguida les leeré el resumen del libro Este dolor no es mío de Mark Wallen. La obra explica cómo nuestra historia familiar puede ser la fuente de nuestros problemas emocionales o mentales. ¿Nos sentíamos incómodos cuando íbamos a ver a los abuelos u otros parientes? ¿O tal vez teníamos una relación tensa con nuestros padres? Los traumas ocultos de nuestra familia son probablemente los culpables. Los eventos traumáticos pueden afectar cómo nos sentimos y nos comportamos y, si son graves, pueden seguir afectándonos años después. El trauma, al igual que los genes, puede transmitirse de generación en generación si no se trata. En este libro aprendemos cómo el trauma se transmite de generación en generación y qué podemos hacer para romper el ciclo. Si tenemos problemas de depresión, ansiedad o fobias, este libro puede ayudarnos. ¿Cómo nos afectan los traumas infantiles? Muchos de nosotros sufrimos problemas emocionales. Algunos de nosotros tenemos miedos irracionales, hábitos destructivos o estamos atrapados en relaciones poco saludables. Cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo, podemos pensar que tenemos la culpa y que somos la causa de nuestra confusión emocional. Pero puede haber otras razones para este comportamiento, dice el Dr. Bolín. Más concretamente, suelen ser el resultado de algún trauma que hemos vivido directa o indirectamente a través de nuestra familia. Eventos traumáticos como la separación temprana de la madre o actos de violencia pueden tener consecuencias graves. Estos acontecimientos no solo provocan miedo, sino que también cambian nuestro comportamiento. Si una persona no puede resolver los síntomas del trauma, simplemente los oculta, lo que puede funcionar a corto plazo, pero puede convertirse en un gran problema a largo plazo. Peor aún, si no limpiamos a fondo nuestras despensas, podemos transmitir nuestros problemas a nuestros hijos, quienes a su vez se los transmitirán a sus hijos. Algunos de los ejemplos a los que se refiere el autor son experimentar sentimientos y comportamientos repetidos que no están relacionados con ningún evento específico de nuestras vidas. Por ejemplo, uno de los pacientes del autor tenía mucho miedo a la muerte. Tenía claustrofobia y le preocupaba encontrarse en una situación de vida o muerte. No podía respirar, no podía salir, me voy a morir, dijo sobre el sentimiento. La paciente reaccionaba a la experiencia de su madre y sus familiares, quienes luego supo que fueron asesinados. En cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nos afecta el trauma familiar? Si aún no estás suscrito o suscrita, es posible que te pierdas a escuchar de grandes obras que tengo preparadas. Si lo estás, sigue disfrutando. Incluso si no sabemos nada sobre la vida de nuestros padres o abuelos, las vidas que llevaron y los traumas que soportaron pueden tener un impacto en nosotros. Los traumas pasados pueden conducir a patrones de comportamiento que tienen un impacto duradero en la dinámica familiar. Sabemos que las personas frecuentemente ocultan los efectos del dolor o de los acontecimientos. Sin embargo, es fundamental que encontremos una forma de lidiar con las secuelas del trauma. Si no lo hacemos, las familias pueden quedar atrapadas en un círculo vicioso de emociones heredadas. Por ejemplo, la muerte de un hijo es una tragedia para una pareja, y si la pareja se niega a lidiar con la realidad de la situación, reprimiendo sus emociones, lo más probable es que transmita este trauma a un segundo hijo. Emociones como el miedo o la ira, según Bruce Lepton, biólogo celular de la Universidad de Stanford, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de nuestra descendencia. El trauma altera las hormonas del estrés y los padres transmiten estos cambios a sus hijos. Rachel Yeuda, investigadora de la Escuela de Medicina Manzana de Nueva York, estudió a supervivientes del holocausto que sufrían trastorno de estrés postraumático o PTSD. Descubrió que los supervivientes y veteranos del holocausto tenían niveles anormalmente bajos de la hormona cortisol. Después del evento, el cuerpo aumenta los niveles de cortisol en un intento de normalizar los sistemas del cuerpo. Por el contrario, las personas con trastorno de estrés postraumático a menudo tienen niveles de cortisol crónicamente más bajos y, por lo tanto, pueden transmitir este rasgo a su descendencia. En general, el trauma afecta no solo a una persona, sino a toda la familia. Para identificar y superar el trauma, también debemos examinar a la familia. Epigenética y trauma Hasta hace poco, se pensaba que los únicos factores que controlaban nuestra salud, comportamiento y otros factores biológicos eran los genes que recibimos al nacer y que no cambiaban durante nuestra vida. Pero esta visión es completamente errónea. El campo de la epigenética estudia cómo nuestro entorno afecta el comportamiento de nuestros genes y cómo funcionan. Por ejemplo, se sabe que si nuestras madres experimentaron estrés o hambre durante el embarazo, tendemos a tener cerebros más pequeños, niveles más altos de estrés y menor tolerancia a la ansiedad y el estrés. Uno de los ejemplos más famosos es la hambruna holandesa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes comenzaron a retirar sus tropas al ver que no podían ganar y los holandeses aprovecharon para aumentar sus reservas de alimentos. Pon a prueba tu resistencia. Para evitar que continuaran, decidieron no alimentarlos, lo que provocó una repentina hambruna que duró unos tres meses y luego las fuerzas de la Unión obtuvieron su victoria final. Los estudios han encontrado que los bebés en ciertas etapas del embarazo tienen más probabilidades de desarrollar obesidad y diabetes, tienen menor tolerancia al estrés y mayores tasas de enfermedades mentales. Esto se debe a que, siendo fetos, se vieron obligados a desarrollar técnicas para almacenar más energía de cada comida en forma de grasa y aumentar la producción de insulina, lo que, combinado con una dieta normal, constituye una combinación casi letal. ¿Cómo influyen los padres en el crecimiento de sus hijos? Incluso si tuviéramos un mentor, un amigo cercano o alguien en nuestras vidas a quien consideráramos nuestro héroe, es poco probable que estas personas tengan el mismo impacto en quienes somos y cómo nos sentimos sobre nosotros mismos como nuestros padres. Los padres tienen la mayor influencia en la vida de sus hijos y quienes somos está formado por nuestra relación con nuestros padres. Nuestros padres nos traen a este mundo y, según el autor, su efecto sobre nosotros está controlado por lo que él llama los cuatro temas inconscientes. Los cuatro temas inconscientes son básicamente cuatro formas en que se puede romper una relación padre-hijo. Estos incluyen una relación padre-hijo excesivamente dependiente, rechazo de los padres, ruptura con la madre y trauma heredado de un miembro de la familia. Si sufrimos un trauma o problemas emocionales, debemos investigar nuestro historial familiar y los eventos de nuestra infancia. Esto puede ayudarnos a entender lo que está pasando en nuestra vida emocional hoy. El autor nos recomienda una serie de preguntas que podemos usar para determinar si nuestra experiencia corresponde a uno o más de los cuatro temas inconscientes. Si queremos saber si tuvimos alguna ruptura que nos sigue afectando a nivel emocional, podemos preguntar sobre la situación durante el embarazo de nuestra madre, si fuimos adoptados o si nos separaron de nuestra madre antes de los tres años. El core language approach creado por el autor es un método terapéutico para resolver problemas psicológicos a través del lenguaje que puede ayudarnos a descubrir el trauma reprimido. El enfoque del lenguaje del cuidado se basa en gran medida en los descriptores básicos. Podemos identificarlos a través de ejercicios como describir a nuestra madre o padre para entender mejor cómo nos sentimos sobre ellos. Si decimos algo como mi madre fue abusiva, podemos continuar con el siguiente paso, que es describir un evento por el cual la culpamos. Este tipo de ejercicios pueden identificar problemas específicos en nuestras relaciones para que podamos empezar a abordarlos y, eventualmente, resolverlos. Si este recurso te agrado, regalame un me gusta y comparte para continuar subiendo material de este tipo, sigue escuchando audiobookitos.